Cuando uno obtiene un éxito rutilante, generalmente se halla ante dos caminos. El primero, que yo considero erróneo, es dormir en los laureles, con la tranquilidad de haber logrado algo importante. Y el segundo, al cual yo adhiero, es utilizar dicho éxito como punto de partida, como combustible, para lograr algo más relevante. Un partido que lo podría explicar citando a Dante Panseri, que hablaba de la dinámica de lo impensado, porque, ¿cómo le explico yo si no? Que Newell jugó mal, por no decir muy mal, y metió tres goles y ganó. Lo explicaría desde una diferencia en la contundencia, porque en la cantidad, si vamos al aspecto cuantitativo de las situaciones manifiestas de gol, estuvieron muy parejos, por no decir que Platense tuvo más. Ahora, en el aspecto cualitativo, Newell marcó la diferencia, porque las que tuvo, en general, las mandó a guardar. Fueron pocas las que falló, y Platense todo lo contrario. Un partido que denotó también, que Newell no puede prescindir de sus jugadores titulares. Hoy no estuvo la columna vertebral, como fueron Lema, Julián Fernández, Pablo Pérez. No se defendió correctamente, no tenía pase de salida, no tenía juego. Calcaterra, Esforza y Velázquez no aprovecharon, ni por cerca, ni por lejos, la gran oportunidad que tuvieron. Porque, a ver, jugás en el mejor contexto, que es ganar un clásico, luego de ganar un clásico de visitante, con tu gente, alentando, contenta y con un rival de mínima jerarquía. Un rival muy endeble, casi de B nacional. Y no lo pudieron aprovechar. Fueron superados, en gran parte del encuentro, como decía, el primer tiempo comenzó con un Platense más avasallante. Porque atacaba bien por las bandas, sobre todo por el sector de Méndez y de Velázquez. Y le generaba inconvenientes, le generaba dolores de cabeza al conjunto dirigido por Sanguinetti. Newes tenía la pelota, Platense se la cedía, pero el partido se jugó como quiso el calamar. El primer tiempo, mayormente, se jugó con las condiciones impuestas por Platense. Porque Newes hacía circular la pelota hacia los costados. Y cuando llegaba a la mitad de la cancha, es como que encontraba una barrera. No podía pasar la barrera porque pasaba el tren. Y tenía que volver para atrás y tratar de encontrar otro lugar para pasar. Y no lo lograba. No encontraba el resquicio, no hallaba el hueco. Y no podía librarse de los obstáculos que le proponía Platense para el juego asociado, para el juego elaborado, edificado. Entonces Platense, sintiéndose cómodo con dicho planteo, creo yo, fue acertado. Llega primero con una jugada en la que Velázquez, con una lentitud digna de una babosa, pierde, creo que ante Short, que le da casi la vuelta, le gana la pelota, le propone el mano a mano, juega atrás. Y cuando un jugador de Platense, que no recuerdo quién había llegado, dispara. Dita realiza una salvada notable, maravillosa, jugándose la ropa y salvando al equipo. Hubo un centro desde la izquierda, también por el sector de Méndez. Lo desbordaron bastante en los primeros minutos, que no tuvo receptor. Y una jugada donde un centro de la derecha no es rechazado por ninguno de los centrales. Méndez estaba cerrado y le queda la pelota soñada a Infante, el marcador de punta izquierdo de Platense, en el aire para fusilar y ajusticiar a Macaño, pero la tiró casi a la tribuna del Palomar. Se salvó Newbels en tres jugadas consecutivas. Y ya cuando llegábamos casi a los 27 minutos de esta primera parte, Newbels, que no había hecho prácticamente nada, recuerdo solamente dos aproximaciones, no llegadas nítidas. La primera con un cambio de frente bueno de esforza para Méndez, que tiró un centro y creo que atropelló en el primer palo Panchito González. Y otra jugada en la que Castro abre hacia la izquierda, Panchito González tiene un centro bueno, pero es bien atenazado por el arquero Ledesma. Y llega a los 27 minutos la jugada en la que llega un córner, Castro envía el centro con una comba exacta, y Garro se eleva a lo Cristiano Ronaldo y termina insertando un testazo al segundo palo fabuloso, extraordinario, ajusticiando al arquero Ledesma y estampando un 1-0 que no se condecía, no se condecía justamente con el desarrollo del juego. No era justo que Newbels estuviese ganando, porque el que había propuesto las condiciones del partido y el que había contado con las situaciones más claras era platense, pero esto es fútbol y Newbels la mandó a guardar. Mejoró Newbels a partir de ahí para nada. Lo único que tuvo fue una contra encabezada por Panchito González con un centro desde la izquierda, que fue atenazado nuevamente por el arquero, y una jugada que dilapida Garro, que bueno, cuánto le vamos a pedir, ya dos goles era demasiado, pero un centro de Méndez, es mal rechazado por la defensa, hay una pifia digna de un niño, porque no es que le vino la pelota fuerte y la pifió, la tenía quieta prácticamente, y dejó el balón muerto. Garro con todo el arco a su merced, le terminó pegando mal, y la pelota se fue afuera. Y ya llegando al epílogo del primer tiempo, llega una jugada que fue catastrófica. Primero, un error de Castro, antes de esa jugada, que mete un pase al medio mal, me recordó a un gol de Argentinos Juniors en la segunda fecha. Hay un jugador de Newell's que molesta, no sé si Luciano o Dita, y la pelota le queda un poco incómoda a Tijanovic, que intenta picársela a Macaño y se va arriba. Y casi con inmediatez, otro blooper en la salida de Newell's, primero pifia a Dita, Calcaterra patea encima de Forza, le rebota la pelota, le queda al jugador de Platense por el sector izquierdo, realiza un pase paralelo, vertical, llega al centro atrás, una atajada maravillosa de Macaño, no recuerdo si fue Bergesio el que la desvió, pero extraordinario lo de Macaño. Queda el rebote, la sacan para el costado, pero le vuelve a quedar a un jugador de Platense que tira el centro por abajo, y el que la controla, si mal no recuerdo, es Short, que de media vuelta termina liquidando a Macaño, la puso muy bien contra el palo. Terminó el primer tiempo, y yo tenía malas sensaciones, porque Newell's no había nunca impuesto las condiciones, había jugado como había querido Platense, y el gol llegó prácticamente por casualidad, y se había salvado en algunas situaciones. Pero el contexto era tan favorable, por el hecho de cuál era el ánimo de la gente, del rival, que al no ser un rival de jerarquía, perdonó mucho, y Newell's con poco le terminó haciendo todos esos goles, en el entretiempo eso no se sabía, pero en el segundo tiempo Newell salió más decidido a realizar un juego directo, a plantarse en campo rival, a no ser esa circulación de pelota que a mí me rememoraba aquel Newell del 2014, ¿se acuerdan? Y principio del 2015, que jugaban Víctor López y Coti Fernández, y querían salir jugando como el Newell del 2013, y no tenía el armamento para hacer el juego del Newell del 2013, y tenía esa circulación cansina, que realmente a mí me volvía loco, me volvía loco, me nervaba de verlo, porque sabía que no era productivo, y Newell, bueno, ha regalado cantidad de partidos por utilizar ese plan de juego, cuando no tenés los intérpretes no lo podés hacer, y hoy no los tenía. Llega una jugada, apenas inicia el complemento de saque de arco, Juanchón se aviva, se va para la izquierda, hay un pelotazo cruzado, casi, bueno, un poco frontal también, de Velázquez, la peina bien Juanchón, llega Garro, tira un centro precioso atrás por abajo, y Panchito González a la carrera no se la puede llevar, controla mal, si no le quedaba cara a cara con el arquero, y ya a los nueve minutos, el centro nuevamente de Castro, Cabecé a Garro, nadie había visto nada, y llega el VAR, que tiene estas cosas, a veces a favor, otra será en contra, cuando vi la repetición acá en el monitor, dije, listo, penal, porque fue muy evidente la sujeción, y Castro la termina cambiando, canjeando por el gol, que lejos de darle tranquilidad al equipo, como uno podía presuponer, lo llenó de nerviosismo, se empezó a meter atrás, Platén se lo empezó a llevar por delante, a jugar en el campo de Neubels, y tuvo varias situaciones, primero un cabezazo de Vergesio, después una llegada donde un jugador entró solo por la izquierda, y después la culminó mal, porque tiene un centro a las manos de Macaño, una jugada clarísima, clarísima por derecha, mal ubicado estaba Luciano, tiran un centro, se la apuntean a Dita, y de volea Bogado, la hace pasar pegada al palo, le dio un beso, un piquito, al palo la pelota, antes de irse, se salvó Neubels, la más clara fue esa, junto a otra, que se produce por una pelota quieta, el centro es despejado a medias por Macaño, que tuvo algunas dubitaciones en la salida, y le quedó solo a Tijanovic, con la pelota en el aire, y la pateó también, casi a la segunda bandeja, y tuvo una más muy clara, también con un centro, desde la derecha, que no encontró ningún receptor, Macaño también, casi emulando a Guerre, en esa situación, no salió, y la pelota siguió su curso, cuando parecía que, o empataba Platense, o terminaba 2 a 1, llega una jugada de saque de arco, otra vez, dinámica de lo impensado, una gran peinada de Funes, Neubels había hecho el triple cambio, de Portillo, Funes y Reasco, que le habían dado, otra movilidad, otra dinámica, pero el partido se seguía jugando, como lo quería Platense, a pesar del tanteador, el pelotazo frontal, de saque de arco, es muy bien peinado, por Funes y Reasco, con una mezcla, de precisión y contundencia, como diría Pepe Argento, termina imponiéndose, a su marcador, y definiendo contra el palo, liquidando el pleito, y dándole a Neubels, un triunfo rutilante, imprescindible, fundamental, y relevante, porque, la fecha le sonreía, habían ganado, solamente Racing y River, quedando en el primer, y segundo lugar respectivamente, y habían perdido, defensa y justicia, Unión, no había ganado tampoco Sarmiento, que había perdido, y Neubels estaba ante, su gran posibilidad, de treparse, a la cima, al tercer lugar, al segundo, en realidad, compartido con River, tiene menos goles a favor, por eso está tercero, y colocarse por primera vez, en posición de playoff, y ahora quedan, seis fechas, si mal no recuerdo, en las cuales Neubels, enfrentará rivales, como Unión, Banfield, Racing, que están jugando, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y que tendrán, bueno, Copa Libertadores, en realidad juega River, los que juegan Racing, River, no, Racing, Defensa y Justicia, Unión, Banfield, es Copa Sudamericana, y tendrán la cabeza, en dos lados, y Neubels la tiene en uno solo, entonces, creo que era una situación, clave para aprovechar, porque por más que Neubels, carecía de piezas fundamentales, como Lema, Fernández, y Pablo Pérez, el rival, era de una jerarquía muy pobre, y debía aprovecharlo, para ya meterse en el lote de arriba, olvidarse un poco, va, no olvidarse, de la pelea, por los puestos de abajo, por el descenso, porque Neubels debe sumar, pero sí, ¿por qué no? Después de tantos años, ilusionarse, con poder pelear algún certamen, solo quedó tiempo, luego del tercer gol, para una gran jugada, impresionante, de Portillo, que empezó a apilar rivales, como si fuese Mbappé, remató con violencia, pero el arquero la tapó, después Mancilla, de Platén, se falla un gol insólito, un centro que falla, tiene un yerro bárbaro, Velázquez, que no me gustó nada, le robó a la pelota, y le quedó sola a Mancilla, yo no me daba cuenta, si había sido gol o no, nos quedamos todos como quietos, y como que se detuvo el tiempo, hasta que nos dimos cuenta, que no había sido gol, y casi con inmediatez, a la jugada subsiguiente, Portillo recibe, un gran pivoteo de reasco, y termina pateando a lo treceguet, pero su remate se fue un poco alto, en definitiva, un triunfo, que denota, que desnuda, que Newell's es un plantel corto, porque si le faltan, este tipo de jugadores, contra otro rival, lo va a pagar caro, no aprovecharon, su gran oportunidad, los jugadores que la tuvieron, pero que al mismo tiempo, muestra que, anda derecho, porque jugando mal, ya le ganó, Atlético Tubumán, 4 a 0, y hoy a Platense le metió 3, se metió en el tercer lugar, juega solo este torneo, sus rivales juegan otros, y por qué no ilusionarse, como decía, con ingresar a los playoff, y después de tanto tiempo, intentar pelear un certamen, vamos a los puntajes, Macanio, a mí no me denotó, tanta seguridad, como siempre, hoy fue el capitán, no salió tanto en los centros, en los centros que salió, tuvo algunos yerros, como en esa, que le quedó finalmente, a Tijanovic, había atajado una gran pelota, primero en el gol, en primera instancia, así que un 5 para Macanio, Méndez, lo desbordaron bastante, en el primer tiempo, pasó al ataque, pero, sin tanta, gravitaciones, como en otros cotejos, pero en el segundo tiempo, no sufrió tanto, yo creo que cierra, con un 5 Méndez, Velázquez, me pareció pésimo, el partido de Velázquez, muy lento, perdió, constantes duelos individuales, tuvo, fallos insólitos, como ese que le erró a la pelota, a mí, me da más seguridad, caminar a las 3 de la mañana solo, que verlo defender a Velázquez, así que un 2 para el paraguayo, Dita, con algunos errores, yo creo que fue de lo mejor, de la defensa, sacó mucho, es rápido, entonces, genera constantemente cobertura, sobre todo a Luciano, gana de arriba, gana de abajo, despeja a mí, me pareció lo mejorcito, un 6 para Dita, Luciano, tuvo muchas dubitaciones, en el segundo tiempo, los desbordaron bastante, por su sector, pero se la banca, se la banca, tiene pocos partidos, en primera, un 4 para él, Calcaterra, para mí, el peor de la cancha, no le veo, un factor, una condición, positiva, a Calcaterra, porque no marca, porque no juega, no sabe pararla, tiene muchos problemas, para parar la pelota, es lento, llega a destiempo, comete falta, e incluso fue amonestado, un 1 para Calcaterra, que aparte parece que se hace rogar, para renovar, pero, ¿por qué tanta insistencia, con que renueve Calcaterra? Por mí, que se vaya, y que juegue otro chico, como Portillo, que cuando entró, lo hizo mucho mejor, esforza, al lado de Calcaterra, se termina, no luciendo, tampoco destacando, pero sí, lo puedo, lo puedo zafar un poco más, lo puedo hacer zafar un poco más, porque, fue demasiado malo, lo de Calcaterra, y esforza, con un poquito de prolijidad, para mí, muy blandito, para jugar de 5, cuando va la dividida, te va a dar la sensación, y la tendencia, de que la va, a perder, pero, después distribuyó, correctamente, en algunas situaciones, no mucho más, un 4 para esforza, Castro, sin ser tan interventor, en el juego, en el juego elaborado, edificado, fue clave, con las pelotas quietas, porque lanza el centro del primer gol, porque lanza el centro del penal, y porque termina ejecutando el penal, y convirtiéndolo, más otras pelotas quietas, algunos tiros libres, que también pateó bien, así que un 7 para Nico Castro, Garro, Garro, es un jugador al que yo no le puedo pedir más, de lo que hace, porque no creo que pueda dar más, y de hecho, hoy fue, muy importante, clave, un factor imprescindible, porque marcó un golazo, cuando Newell jugaba muy mal, después falló otro, de una manera, bastante, bastante importante, porque le quedó sola frente al arco, y definió, como yo con Pubalgi, y la tiró afuera, pero después, en el segundo tiempo, gana nuevamente de cabeza, y le cometen el penal, tiró un centro bien atrás, en el inicio también del complemento, así que un 7 para Garro, Juanchón García, sin lucirse hoy, porque Newell no aprovechaba el juego directo, tampoco elaborado, a mí no me gustó nada, como jugó Newell, pero Juanchón García, las peleó todas, y las que pelean, en general, las gana, así que un 5 para él, Panchito González, me disgustó su partido, conté solamente dos desbordos por izquierda, y los dos fueron a las manos del arquero, perdió la mayoría de los duelos, cometió una infracción, muy tonta, en el segundo tiempo, sobre la línea, en vez de cubrirla, a la pelota, fue directamente al jugador, con el brazo extendido, y le cometió la infracción, así que un 3 para Panchito González, Sordo, yo creo que tuvo un ingreso propicio, un ingreso, donde aportó velocidad, aportó conducción de pelota, algún desborde, sin tanta culminación de jugada, pero creo que fue útil para el equipo, un 5 para él, Portillo, fue ampliamente superior, su labor, su tarea, su performance, a la de Calcaterra, tiene velocidad, tiene entendimiento del juego, le puso una linda pelota a Méndez, casi de espalda, me hizo acordar en esa Bernardi, obviamente salvando las diferencias, sobre el final, se mandó una pilada, como decía, lo Mbappé, gambeteando, haciendo slalom, zigzag, de acá para allá, remató bien, y después la última, le quiso pegar con clase a los 3-Seguetti, y se le fue arriba, pero creo que fue promisoria, su actuación, un 6 para Portillo, Funes y Reasco, le dieron la victoria, en definitiva, la sellaron, entraron bien, ganaron los dos pelotas aéreas, peinándola, algunos duelos también, en el 1 contra 1, fueron para ellos, y terminan decretando la victoria, porque es un pelotazo, insulso, frontal, de los que ganan el 90% de los defensores, Funes la peina muy bien, con mucho criterio, y Reasco, gana la posición, y define como los que saben, dándole estos 3 puntos vitales, vitales a Newells, hoy tenía que ganar, como fuese, ustedes saben que me gusta que el equipo juegue bien, pero hoy decía, le faltan jugadores demasiado importantes, si gana, será lo único, o casi lo único importante, así que fundamental el aporte de Funes y Reasco, un 7 para ellos, Sanguinetti, no me gustó el equipo, en general, no tiene grandes actuaciones, pero hay que saber de dónde uno viene, siempre, no hay que perder la memoria, justo en estos días de 24 de marzo, de 2 de abril, no hay que perder la memoria, de dónde viene Newells, y hoy está tercero, peleando cabeza a cabeza, con clubes, que hasta el torneo pasado, lo pasaban por encima, así que yo lo voy a probar, y le voy a poner un 6, repaso las puntuaciones, Macaño 5, Méndez 5, Velázquez 2, Dita 6, Luciano 4, Calcaterra 1, Esforza 3, Castro 7, Garro 7, García 5, González 3, Sordo 5, Portillo 6, Funes 7, Reasco 7, y Sanguinetti 6, cuando uno obtiene un éxito rutilante, tiene dos caminos, dormir en los laureles, o usarlo como combustible, para llegar a un fin supremo, a un fin superior, esperemos que sea el inicio de algo mejor, ganó Newells, y en Rosario, al menos para la mitad o un poco más, es todo.